Cuando yo salgo del baño, después de una ducha fría, mi cuerpo se siente inquieto, porque hay algo que me pica. Lo que entonces fue una alarma, y ahora mismo se confirma, y es que siento unos picores, que con nada se me quitan. Rásqueme, rásqueme, rásqueme usted, por favor, rásqueme, hombre, rásqueme, que me muero de picor, ayer estuve seis horas, lina, frotándome con los dedos, y los picores me siguen. Ay, me siguen, comadiendo, y es que cuando a mí me pica, mucho se debe notar, porque siento unos picores, señores, que dan ganas de gritar. Rásqueme, rásqueme, rásqueme usted, por favor, rásqueme, rásqueme, que me muero de picor. Ay, yo sé de algunas chicas que andan ya, por el rabiendo de curiosidad, y en cuanto ven un hombre por ahí, quisieran preguntarle así. Me puede usted decir, si por acaso usted, el satiro es, del que hablo ayer, el a, b, e, debajo del gabán, no lleva nada más que el traje, diabán. Y en cuanto encuentre a una mujer, le enseña todo y echa a correr. Qué valiente el tío, ¿verdad? Ay, qué suerte encontrárselo, digo, qué susto, qué susto. Desde que la noticia leí, pienso con temor, si la encontraré, y si veo un hombre, pienso así, quiero así, será él. Usted tiene cara de sábio, ¿eh? Aquel de aquella esquina que está allí, a ver usted por qué se oculta así. ¿Quién sabe si el infame será él? Hacer que se responda me. Espérate, yo te voy a preguntar, ¿me puede usted decir, si por acaso usted, el satiro es, y tú me contestas, que me vas a contestar. ¿Qué no? No, no, tú me tienes que decir, sí, sí, con goce de lujuria y de lastidia, sí, ¿no? Vale, venga, vamos allá, a ver. ¿Me puede usted decir, si por acaso usted, el satiro es, del que hablo aquí, el padre Coco, el ave, entre los paisanos y los militares, Me salen a diario, novios a millares, como monigotes, pon detrás de mí, y a todos los sacos que bailen así. Sí, alza catapún, 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 puncanguela, alza pa' arriba, el polichinela, alza catapún, 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 como los muñecos en el pim-pam-pum. Hay un viejo verde, que lo traigo frito, y para que baile, tiro de librito, y aunque se resiste, sin querer bailar, alza catapún, alza catapún, 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 como los muñecos en el pim-pam-pum. Hace tiempo unos pinchados, en el corazón me dan, y por eso, preocupada, al doctor fui a visitar, por espacio de hora y media, me reconoció el doctor, y después al despedirme, esta frase pronunció, está usted muy buena, me dijo el doctor, está usted muy buena, se lo digo yo. La he reconocido, minuciosamente, y yo a usted la encuentro, estupendamente, vuelvo a usted mañana, que la mire yo, y para calmarla, daré una intención. Está usted muy buena, me dijo el doctor, está usted muy buena, está superior. Los suspiros son aire, y van al aire, las lágrimas son agua, y van al mar. Dime mujer, cuando un hombre se tira, ¿sabes tú dónde va? Bajaba, bajaba todos los días de su casa a la estación, con un hilo entre las manos, de ver que era un campo amor, era delgada y morena, era de pintura fina, y era más cursín que un guante, la señorita de vida, y como ver pasar trenes, era toda su pasión, en el pueblo la llamaban, la niña de la estación. Adiós, señor, buen viaje, adiós, que lo pasé bien, recuerdos a la familia, al llegar escríbame, no se olvide del retrato, mándeme la ilustración, y no olvide que me llaman, la niña de la estación. Hace poco que un peluquero a las ramas se dedicó, y con todos los adelantos ha montado un gran tocador, ensolador con las cabezas, como la moda de París, y no hay otro que le iguale, en el peinado a los chichis, y todo el mundo es de opinión, que es el rey de la ondulación, no hay un partidor en la ciudad, que ve y le con tanta suavidad, este bucle así, esta onda esa, un rincito aquí, una arguilla allá, y si al peluquero alguna vez, suele declararse una mujer, al oírla hablar, loco de terror, se le oye y grita, Acabo de acariciarte, no pierdo las esperanzas, con el tiempo y un ganchillo mi vida, hasta las verdes se alcanzan, Ven, y ven, y ven, chiquillo vente conmigo, no quiero para pegarte mi vida, ya sabes, Pablo te digo,